Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer. Existe expectativa por los técnicos que tienen bajo su responsabilidad la ejecución de los trabajos de derivación de la línea de distribución para abastecer de agua potable a la urbanización Altamonte en la ciudad de Esmeraldas. Se ha previsto terminar la obra en las próximas horas para que esta ciudadela retome el abastecimiento del líquido elemental que no tenía hace varios días atrás. La obra diseñada por la EPE Maxe busca atender el clamor de los moradores de las urbanizaciones Balcones de Tachina y Altamonte, que estaban conectados a la vieja línea de distribución y al retirar la misma se quedaron sin agua potable. Pero en pocas horas se solucionará este inconveniente, detallaron los técnicos de esta empresa. Los trabajos que se vienen realizando ya se han cumplido en su mayoría. Los niños que se realizaron en el taller del contrapista, en la preparación de todas las piezas especiales como son codos, accesorios de derivación también de la línea y de la cámara que se encuentra presente aquí en el sitio que da agua a la urbanización de Altamonte. Con estos accesorios el día de hoy se está trabajando para hacer el montaje de manera definitiva. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.